Muy bien, ahí está. Vamos con lo que sería un repaso corto. Te acordarás, Gustavo, y bueno, Teacher Floor, you maybe don't remember. Vimos lo que fueron todos estos artículos de cocina, ¿vale? Que fue olla, sartén, kettle, plate, bowl, cup, knives, food, fork, glass, napkin, counter, o counter puede ser, stove, sink, refrigerator, nos costó mucho trabajo esta, ¿no? Cabinet, microwave, rack, lo que sería el de este para escurrir, toaster, lo que fue knife también. Vamos a pasar a la siguiente, opener, ¿vale? Podría ser ya sea can opener o barrel opener, que era abre latas o destapador. Wine glass, que era copa, spoon, ¿no? Bueno, spoon ya sabemos que era cuchara, measuring, measuring spoon, era para medir, y measuring cup, para copa, para medir, ¿no? Chopstick, eran palillos chinos, table, table cup, era para el mantel, ¿no? Placement, lo que era el mantel pequeñito, shaker, ¿cuál es el shaker? Lo que fue pepper and salt, shaker. Teníamos lo que fue pitcher, pitcher, con la IE, pitcher. También vimos lo que fue mud, que era una taza más grande, como una jarra. Teapot, teapot. Luego tray, teníamos tanto serving tray como ice tray, es charola. Después sheet, lámina, ¿no? Cookie sheet, lámina para galletas. Board, una tabla, cooling board, si es para cortar. Coffee maker, blender, que era lo que era la licuadora, ¿ok? Vimos waffle iron, acuérdense, iron. Iron, la O no suena, iron. Iron, waffle iron. Luego, ¿se acuerdan cómo era electric? Electric, empezaba con I. Electric skillet, skillet. Walk, walk. No era ni whack, ni tampoco era O, ni A, ni O en medio. Walk, walk, ¿vale? Luego vimos lo que fue greater, greater para rayar, ¿no? Calendar para coladera o strainer. Juicer, perdón, juice, juicer. Juicer, para hacer jugo, ¿no? Puede ser extractor o colador, como lo conozcan ustedes. Juicer, o no lo conocen como exprimidor. Lo que sería el tenderizer. Tenderizer, para suavizar la carne. Carg, screw. Screw era tornillo. Y card era este, la esta de la champaña, ¿no? La corcho, saca corchos. Clever. Clever era el cuchillo este grande. Meat clever, porque es para cortar carne. Scale, báscula. Beater, beater, para poder mover, ¿no? Para poder batir, batidor. Egg beater. Luego grinder, lo que era el molinito manual. Coffee grinder, lo que era como sartén o la... Ya está el molde para hacer los muffins. Muffin, muffin, ¿ok? Pan. Luego mantequilla, era tray, pero era para mantequilla. Entonces era una charola para mantequilla. Butter, dijimos que era butter. Luego oven, meat. Oven meat. Acuérdense que era meat. Es como ese guantecito. No es meat, es meat. Meat, no, meat. Tiene una IE, ¿vale? Y luego no se se acuerden de las últimas tres. Eran un poquito difíciles. Spatula, spatula, spatula. Luego lo que era whisk. Whisk. Y por último vimos lo que fue este... ¿Cómo era? Later. No, later. Ay, se me fue, se me fue. Let me check. Acabo de olvidar cómo sonaba este último. Aquí lo tenemos. ¿Te acuerdas, Gustavo, cómo sonaba este último? Aquí está, perfecto. Sí, me confundí. Bueno, es que la D a veces suena como R. Ladle. Ladle. Yo que dije later, ¿verdad? No. Ladle. Era para la espatulita. Entonces, ese fue como que el recuento rápido, ¿no? Whisk. El que era para... Estamos viendo que era para... Para poder este... Revolver. Entonces, este fue un repaso así de volada. Porque vamos a pasar ahora sí a la actividad, ¿va? La actividad va a ser una especie de adivinanzas. Van a estar muy sencillitas. Entonces, voy a compartirles. Dejen ver si no se ve el nombre. Me parece que se ve el nombre arriba. Entonces, voy a tener que ponerlo en grande, a ver si... A ver si así agarra en grande. A ver, a ver. Espero que no se muevan. Bueno, o sea, que no se muevan las imágenes. Porque luego, como es... Ah, sí se está moviendo. Se quedó inquieta, hijo. Se dejó de compartir. Voy a volver a compartir. Ahí está. Ahí tienen que estar viendo lo que sería la... Pues, lo que vamos a ver. La oración que vamos a checar, ¿ok? Entonces, voy a leerlo yo primero. Voy a leerlo como tal como se leería en inglés. Es... A container. A container for boiling. Así, boiling. ¿Vale? Se pronuncia boiling water. Acuérdense, water, agua. A container for boiling water that has a handle. Handle. Es, pues, para poder manejar, me parece. And spot. Spot. ¿Ok? Entonces, acuérdense de lo que puedan, en este caso, palabras. No sé, boiling water. Vean qué palabras ya tienen. Déjenme dar una chiquita rápida. A lo que sería la pronunciación de spot. Según yo es spot, pero no estoy muy seguro. Así que vamos a empezar como tal. Contigo, Gustavo. En lo que yo leo esto. Venme, por favor, diciendo... Una palabra. No, dos palabras que no entiendas. Boiling. Boiling. No sé si lo conozcan en tu país con el mismo nombre que aquí en México, pero ¿sabes lo que es un boiler? Boiler de agua donde te bañas, un boiler. Supongo que debe ser como un puentón, algo así, un tarro. ¿Cómo se llama el tanque grande que calienta el agua para bañarte? ¿Cómo se llama en Argentina? ¿Aquí en México se llama? Termoeléctrico. ¿Cómo? Termoeléctrico. Ah, entonces, ¿qué es otro nombre muy diferente al de México? Calefón, igual. Calefón, ¿sabes lo que hay? Sí, calefón es cuando ya tiene gas natural. Ah. Cuando no tienes gas natural es termoeléctrico. Ah, bueno, bueno. Es que aquí en México adoptamos la palabra boiler. Boiler es un calentador. O un termojo, como dicen ustedes. Boiler. Y de ahí viene lo que es boil. Boil es calentar o hasta hervir. Puede llegar al grado de hervir, calentar. Entonces, sería calentar, hervir. Otra palabra que no entiendas, que sientas que es clave para poder traducir. Handle. 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 Handle funciona como verbo, como manejar. Pero handle también es, ¿dónde está? El mango de la taza o el mango de una jarra o un mango, como tal, cualquier mango. Déjame ver si encuentro algo que tengo en mango. Creo que tengo una taza. Déjame te la enseño. Es que tiene. Por ejemplo, esta taza. Aquí la puedes checar. Este es su handle. Handle. Este es su handle. Esto de acá. Esto se llama handle. No sé qué nombre tenga en español. ¿Agarradera? Manija. Sí, manija o agarradera. Más que agarradera, manija. Ah, pues eso sería como tal la palabra handle. Más que agarradera o maneja, manija. Sí, manija. Porque agarradera es como algo para agarrar fuente, ¿no? Sí, tampoco. A ver, sí. Spout, aquí está. S. Teacher Floor, ¿alguna palabra que no entienda? Spout, la última. Ah, spout, perdón. Aquí viene spout. Spout. Spout, muy bien. ¿Cómo se puede decir? Spout, voy a leerle lo que sería la traducción. A tube o pip. Sería como una pipita o como un tubo. ¿Cómo se los puedo decir? Sí, está bien. Sí, sería como una... ¿Cómo esto? ¿Una bombilla? Sería esto, por ejemplo... Es que, ¿cómo sería? Sería como una manguerilla. Ah, como un... Supongamos que aquí tengo una botella, ¿no? Esta botella está sellada. Pero si aquí hay unas que tienen, por ejemplo, en química, las de estas tienen unos tubitos que salen. Ah. Entonces, esos tubitos que salen, eso se conoce como spout. Spout, es como un tubito. O sea, muy aparte de esta entrada, tienen unos tubitos que salen por acá. Entonces, o por ejemplo, no sé si han visto que hay unos perfumes. Este perfume no lo tiene. Este perfume nada más se apachurra así. Pero hay unos perfumes que vienen con una manguerita y la apachurras y viene con un piquito. Y el piquito te lo echas y la apachurra. Entonces, ese tubito que sale, ese como popotito, ese es un spout. Entonces, ahí se nos fue Gustavo. ¿Dónde está Gustavo? Déjenme pausa la grabación. Entonces... Hola, Gustavo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Maybe they're eating it. Déjenme... Y también, ¿no? The eating it. Maybe it's slow. The connection. Yeah, bad connection. Bad. Oh, bad. 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 Right? Me tilda. Sí, it's okay. Está bien. Entonces, Gustavo. Entonces, Gustavo, ¿de qué... Bueno, ya podrías como tal traducirme toda la oración? ¿O qué palabra te falta? A container for boiling water that has a handle and spout. ¿Qué diccionario está hermoso para ciertas palabras que a veces uno olvida? Spout. Un tubito. Está aquí de vuelta. Está aquí de vuelta. Entonces, Gustavo, ¿cuál sería tu traducción? ¿Podrías, por favor, traducirme el texto? Un container... Un contenedor de agua hirviendo que tiene una manija y un sorbete, algo así. Ah, sería como un sorbete, puede ser. Voy a mandarte por... Voy a mandarles por chat lo que sería la traducción, ¿vale? Estuvo muy, muy bien tu traducción. Sería a container. Un contenedor. Un contenedor. Luego sigue for boiling. Para... For es para. For. Y boiling es hervir. Para hervir o para calentar. Vamos a poner para calentar agua. ¿Qué tiene? That has. That es qué. Has es tener. That has. Que tiene una... ¿Cómo le dijimos? Una manija, una agarradera. Aquí le pongo como agarradera. Una agarradera. Y tiene... ¿Cómo me dijiste que lo llamabas en Argentina? Un sorbete. Un sorbete. Podría ser así un sorbete. Entonces, esta podría ser la traducción. Un contenedor para calentar agua. Que tiene una agarradera y un sorbete. O que tiene una... Una pipa. Como una pipita que sale. Ah. Una... Es como una... Que se le llama acá... Una pava. Un pava. O por el hecho en inglés me parece que es así. Así pibes son a raro. Pibes. Lo que dirías tú. Una pava en inglés. Entonces, ¿de qué objeto estamos hablando, Gustavo? ¿En inglés? Primero, obviamente, pues en español. Si puedes decirlo en español. Y si te sale en inglés, pues mejor. Sí, acá lo conozco como... Como tal... Bueno, aquí lo conocemos como tetera. Ah, es tetera. Tetera. Ahora. How do you pronounce tetera in English, Gustavo? How do you pronounce tetera in English? I don't know. ¿No? Muy bien. Voy a pasarte rápido a lo... Es que no, creo que no puedo hacer esto. Voy a compartirte rápidamente cómo se escribía. Y a ver si puedes decirme, entonces, su pronunciación va. Tetera lo teníamos acá. Era... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La tercera de izquierda a derecha o la primera de derecha a izquierda. Entonces, la que estamos hablando ahorita es esta de acá. Esta es la tetera. Así es como se escribe. Pero lo que yo quiero saber es cómo lo pronuncias. Teacher Flor, ¿cómo pronuncia usted tetera? Kettle. Exacto. Kettle. 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 Kettle o puede ser kettle. Kettle. ¿Qué es? ¿Británico? Kettle. Igual en americano. Kettle. Kettle. Entonces, este sería como tal la primera palabra kettle. Así que recuerda que vas a poner los fonemas. Vas a recortar estos. Este fue el primero que vimos. Le vas a poner lo que fue su definición. Esta es su definición. Entonces, es lo que vas a escribir cuando tú recortes kettle. Lo pegues y va a hacer esto. ¿Ok? Entonces, por favor, puedes leerme la oración, Gustavo. Container for boiling water that has a handle and spout. Spout, perdón. A container for boiling water that has a handle and spout. Perfecto. Spout. Spout. Suena con A. Spout. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos bien como tal. Vamos a pasar a la segunda, ¿va? Voy a leerla otra vez. A small container for drinks made of glass with a flat base and usually with no handle. Entonces, primero relaciona las palabras que ya vimos. Container, ya sabemos qué es, ¿no? Lo es, ya sabemos qué es. Ahora, si con handle significa con un mango, aquí dice with no. With no handle. Entonces, significa que no tiene mango. Ahora, usually, no sé si ya lo domines. Usually, significa usualmente. Entonces. Dime dos palabras que no entiendas. Flat base. Flat. Flat significa plano. Flat. Y base. Base es la parte de abajo. Entonces, en este caso, esto es un flat base. O sea, es plano. Y es la base. Una base plana. Por ejemplo, en este caso, mi celular no tiene una base plana. Porque está curviada, ¿no? Esto sería H. Curviado. Entonces. Flat base es una base plana. Otra palabra que no entiendas, Gustavo. Teacher floor. ¿Alguna palabra que no entienda? No. Everything is good. Okay. Perfect. You got all of them. I got a lot of them. Perfect. Perfect. Entonces. Gustavo. Creo que estamos haciendo problemas con la conexión de Gustavo. Right? We are having trouble. Yes. We are with bad signal. What about you, teacher? ¿Cómo me escuchas, teacher? ¿Me escuchas bien? Un poco cortado. Yes. With a nice voice. Yes. I listen to you with a nice voice. And in a good way. Ah, perfect. Vamos a pausar dentro de la de esta. Hello. Welcome. Sí, se me traba. No sé por qué. Sí, puede ser la tuya, Gustavo. Porque yo escucho bien. Por ahí se me traba a mí el WhatsApp. Ah, pero bueno. Entonces, Gustavo, ¿cuál sería tu traducción para este texto? Un pequeño contenedor de bebidas. Ajá, for drinks. Hecha de vidrio con un fondo liso. Ajá, una base plana. Ajá, una base plana y usualmente sin una agarradera o un mámico. Perfecto, exacto. Así es. Esa es la traducción perfecta, la traducción ideal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? We are talking about what? Vaso. Eh, un vaso. And now, how do you say vaso in English? Glass. Glass. Perfecto, glass. Recuerda que la L es gordita. Oh, glass, glass. Entonces. Muy bien. Así que vas a recortar lo que sería tu glass, el vaso, y le vas a escribir esta, esta, este. Esta. De mínimo. Sí, sí. Si no quieres apuntarlo ahorita, no te preocupes. Entonces, lo, acuérdate que en el video lo subimos y puedes checarlo. Ok. Vamos por otra, ok. Ahora voy a leerlo. Y ya voy a empezar, yo creo, a pedirte también que lo leas después de mí, ok. Entonces, lo leo primero y después lo lees tú. Y me dices las dudas en las palabras que tengas. A small object with three or four points that you use to pick up food and eat with. ¿Vale? Una vez más, un poquito más lento. A small object with three or four points that you use to pick up food and eat with. ¿Vale? Entonces, ahora, por favor, Gustavo, tú léeme lo que estás leyendo. Léelo. A small object with three or four points that you use to pick up food and eat with. Muy bien, muy bien, muy bien. Obviamente hay que afinar un poquito la pronunciación, pero pues eso se va viendo en más clases. ¿Vale? ¿Qué palabras no entiendes de esta oración? Dame tres palabras que no entiendas. ¿Qué palabras no entiendes de esta oración? 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 Pick up. Muy bien. Me parece que entonces contigo no he visto las presentaciones de verbos. Pick up significa hacer esto. Imagínate que yo tengo como tal aquí esto, ¿no? Entonces, es un cortaúñas. Esto es pick up. Levantar. Agarrar. Entonces, estamos hablando de un objeto. ¿Perdón? ¿Cuál sería la otra? Recoger, puede ser. Ah, pick up sería recoger o levantar. De hecho, es más levantar, pero puede ser recoger. Pick up. ¿Qué palabra no entiendes de esta oración? No, no entiendes, Gustavo. No, las otras todas no entiendes. Ok, entonces, ¿cuál sería tu traducción de esta palabra? Un pequeño objeto con tres o cuatro puntos que tú usas para recoger comida y comerlas. Exacto, y comerlas. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Tenedor. Muy bien. ¿Y cómo dices tenedor en inglés? Tenedor. ¿Puedes recordar? ¿Cómo dices tenedor? No. ¿Cómo dices tenedor en inglés? ¿Se puede buscar en el diccionario? No, 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 no. No, no, no. Ya lo busqué. Bueno, no lo miro, no, no sé. No me acuerdo. Ok, bueno. Se dice fork. Fork. ¿Te recuerdas, Gustavo? Fork. 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 Acuérdate que llevaba el tono de la O. Oh, fork, fork. Esto es tenedor. Lo vimos, eran tres juntitos. Era fork, era spoon y era knife. Que era cuchara y cuchillo. Los otros dos me recuerdo, pero el tenedor no. Sí, de hecho por eso dije tenedor, porque ya sabía que knife y spoon devolaban. Hay que hacer un poquito más difícil esto. Vamos por la siguiente. Very good, very good. Ahora, igual, yo lo leo, después tú lo lees y me dices palabras que no entiendes. ¿Va? A box shaped, I see shaped, a box shaped device that you used to cook and eat food, perdón, and heat, heat, cook and heat food, either by putting the food inside or by putting it on on the top. Está bastante complicada esta, está muy larga. Entonces, espérame un tanto de... Bye, bye. Ah, ok, Teacher Floor, don't worry, see you, see you tomorrow, see you later. Ah, Teacher Floor, ya no fue. Bueno, ahorita le dices el link para la siguiente parte de la clase, ¿va? porque faltan dos minutitos. Ah, entonces. A box shaped device that you used to cook and heat food, either by putting the food inside or by putting it on the top. Entonces, a ver, trata de leérmelo tú, Gustavo. A box shaped device that is used to cook and heat food, either by putting the food inside or by putting it on the top. Muy bien, muy bien. Ahora, dime, ¿qué palabras no entiendes? Dime tres palabras que no entiendas. A ver, para... Either. Ah, either o either, las dos, significan como también. Ah, también. En este caso sería como ya sea, porque aquí hay dos opciones. Una opción es putting the food inside y la otra opción es putting it on the top. Entonces, hay dos opciones, inside y on the top. Entonces, either es como ya sea o cualquiera de las opciones que vienen. ¿Qué otras dos palabras no entiendes, Gustavo? Y... Box shape. Box. Supongo que debe ser un box, es algo como un contenedor, algo, una caja. Shape para compartir, pero... No, eso sería share. Share con R, share es compartir. Shape es forma. Y box significa cuadrado o forma de caja, forma de cubo. Entonces, box shape significa forma de cubo, forma cuadrangular. Funciona como adjetivo. Aquí están describiendo el objeto. Por eso tenemos device. Box shape device. Un dispositivo con forma de cuadro. Entonces, una palabra más que no entiendas, Gustavo. No, creo que con esto lo puedo traducirlo. Ok, entonces dime tu traducción, por favor. Un paquete. No, device es dispositivo. Un dispositivo. De un dispositivo cuadrado, ¿no? Era cuadrado. Ajá. Que es usado para cocinar y para comidas calientes. Heat significa, cook es cocinar y heat sería como calentar. Para calentar comida. Comida, exacto. Y later, como para comparar, decías. Sería, ajá. En este caso sería, ya sea. Ya sea que se ponga dentro la comida. Ajá. O se ponga dentro o en la parte superior. Eso. On the top es en la parte superior. Entonces, ¿cómo quedaría en total? Un dispositivo con forma cuadrangular que es usado para cocinar y calentar comida. Ya sea poniendo la comida adentro o poniéndola encima o arriba. Entonces, ¿de qué dispositivo estamos hablando, Gustavo? ¿Un horno? Sería un horno o una estufa. Porque, como tal, la estufa es la que te permite tanto adentro como arriba. El horno solamente adentro. Y ahora, ¿cómo se dice estufa en inglés? Oven. ¿Puede ser? No, no, no. Estufa. No. ¿Cómo se dice estufa? Estufa. 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 Oven. Era stove. Ok. Déjame, voy a dejar de compartir y te voy a compartir lo que sería la palabra. Ahora, aquí está, mira, la tenemos aquí en medio. Es esta. Kitchen stove. Se pronunciaba de esta manera. Stove. Stove. Aunque se escribe stove, su pronunciación es stove. Stove. Entonces, vamos a, vamos a dejar de compartir esta, ¿vale? Y vamos a dejar de grabar.